Chimino, porque Juan de Dios Pantoja felicita a Kimberly Loaiza en su cumpleaños. ¡Ay no, amigos! Así es. Estos dos que dieron mucho de aquí a hablar en los últimos meses de este año, 2023, que ya se va a acabar, por cierto, pues ahora resulta que el Juan de Dios Pantoja salió con esto. Vamos con la imagen, Chimino, porque aquí está el bonito mensaje que le dedico. Dice por acá, Feliz cumpleaños para el amor de mi vida, la dueña de mi corazón, la mujer del proceso, la mujer que me ha enseñado buenos valores, la mujer que le dio color a mi vida cuando no la tenía. Gracias por llegar a mi vida, Kimberly. Te amo más que a nadie. Te juro que pase lo que pase, siempre estaré para lo que necesites, mi vida. Posdata, éxito en tu primer álbum, ya lo quiero escuchar, aunque sé que me va a sangrar la cabeza con tantas pedradas. Tú sabes que cuando quieras, las indirectas pueden ser directas. Te amo. Vente para acá, Chimino. Y pues obviamente la gente, la gente está muy loca. Está muy loca. Vamos con lo que contestó la gente en este post, porque hay opiniones divididas. Pone por acá, ni Dios se atrevió a tanto. Admiro el valor para felicitar a Kim y no por haters, sino porque sabía que la gente lo iba a criticar, insultar, pero él se dio el valor de felicitarla, muy a pesar de que la misma Kim incluso no lo vea. Hay hombres que después de algo así se hacen los ofendidos y a los hijos cuando los hay ni los ven. Y por acá ponen ya, Juan de Dios, siéntate. Vamos con la siguiente imagen. J.D., tú te metiste con una mujer estando con ella y lamentablemente eso no se hace por nada del mundo. Tú tienes que asumir tus consecuencias y no entiendo cómo puedes amar a una mujer que le pusiste los cachos. O sea, no entiendo eso. Es que no puedo decir otra palabra. No la engañó. Bueno, sí la ha engañado, pero la última vez fue por puro marketing, por el álbum. Siguen juntos, ya no lo pelen. Kimberly, hermana, ponte dura para el concurso. Y por acá dice el que se aprovecha la mínima oportunidad para hacerle notar manipulación pura. Arriba dice, me encanta el Juan, qué romántico. No entiendo, ¿no? Que habían terminado. Pensé que el único que era tan acosado era Anuel AA. Ya veo que no tiene competencia. Vente para acá, Chimeno. Entonces, como pueden ver, las opiniones están divididas porque unos piensan, qué romántico, Juan. Mira, a pesar de todo, él la sigue queriendo. Le dedicó estas palabras de amor, aunque sabía que la gente lo iba a afunar. Y luego otros dicen, cómo se atreve, todo después de lo que le hiciste, que no sé qué. Y otros todavía dicen, ay, ya, mijo, ya sabemos que fue marketing y que estás haciendo esto para volver a ser un poquito relevante y que ya sabemos que su primer álbum, pues, o sea, según esto, no era por marketing, no era por un álbum y por una nueva disquera, pero pues iba a sacar su primer álbum con esta nueva disquera. Entonces, pues ustedes pónganos en los comentarios su bonita opinión. Ya vimos que hay muchas opiniones divididas. Mientras tanto, queremos leer la suya, que es la más importante. Recuerden dejarnos aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Y pues, evidentemente, Kimberly Loaiza no ha contestado a esto y no creo que lo haga, pero pues vamos a estar pendientes de qué sucede con estos dos el próximo año. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, YouTube y TikTok. Córtale ahí.